Los serafines han recibido una revelación crucial, y es imperativo que conozcas todos los detalles sobre alguien que está urdiendo su propio desenlace. Que así sea. Dios te advierte una vez más sobre un inminente peligro que podría acecharte debido a la envidia que te rodea en estos momentos. Amén. El enemigo anhela corromper la armonía de tu familia, pero si prestas atención a cada mensaje, nada malo te sucederá, ya que el Señor vela por ti. Los ángeles señalan que, a pesar de las decepciones pasadas, tras haber obtenido abundancia, un milagro financiero de gran magnitud está a punto de desplegarse en tu vida, hijo mío. Suscríbete al canal, deja tu like y abre las puertas para que numerosas bendiciones fluyan en tu camino. Dios revela que hay alguien en tu entorno laboral tramando causarte daño, pero podrás superarlo si llegas a la última etapa. Escribe 5353 para desencadenar una serie de bendiciones que llenarán tu fin de semana de luz y alegría. El Señor enviará sanidad a aquellos que atraviesan momentos difíciles. Dios será tu médico y no te abandonará. Los ángeles sugieren que tu futuro puede ser abundantemente bendecido, y tus deudas serán saldadas, ya que este mes continuará lleno de gloria. Amén. Dios conoce cada aspecto de tu vida y se compromete a mejorar cada área de aquí en adelante, asegurando que todo transcurra de manera favorable. Si escuchas atentamente cada mensaje, amén, el universo conspirará a tu favor. Los ángeles desean compartir una noticia extraordinaria, y si deseas conocer toda la verdad, simplemente deja tu like para confirmar. Amén. Dios revelará quiénes son las personas que realmente te aman si continúas escuchando con fe, hijo mío. Los ángeles se preparan para enfrentar una trampa elaborada para poner fin a tu jornada terrenal. Dios advierte que la muerte intentará rondarte esta semana, por lo que es crucial entender lo que está sucediendo antes de que sea demasiado tarde. Comenta conmigo 64-64 para asegurarte de que no estás en peligro, ya que con Dios a tu lado, Él será tu escudo. Amén. Dios ha mezclado a los sabios con los tontos y afirma que eres muy especial a sus ojos, por lo que es crucial entregarte a Él lo más pronto posible. Mantén los ojos abiertos y actúa con precaución, ya que no todos los que se acercan tienen buenas intenciones. Los ángeles indican que estás a punto de hacer realidad uno de tus sueños más anhelados. Escucha hasta el final para verlo materializarse. Dios ha anunciado que pronto recibirás una oferta de trabajo que has estado buscando. Ten fe y cree, ya que funcionará. El enemigo se acerca, pero si dejas tu like y compartes este mensaje, se alejará, ya que el Señor está de tu lado. Amén. Los ángeles afirman que muchas oportunidades se abrirán a partir de ahora si confías en los planes de Dios y sigues sus pasos. Escribe 3333 para confirmar que tus mayores pesadillas del pasado quedarán atrás. Dios asegura que tu situación financiera será un éxito total. Si te alejas de personas mencionadas, amén, ten cuidado con tus palabras, ya que el enemigo podría aprovechar lo que dices en tu vulnerabilidad. Repite ahora, Señor, reconozco que soy solo tu hijo y quiero poner todos mis planes en tus manos, porque habrá resultados. Los ángeles indican que muchas cosas maravillosas sucederán en tu camino ahora que ha comenzado el mes. Escribe 2323 para confirmar que este mensaje ha tocado tu corazón, trayendo paz y esperanza. Amén. Dios revelará algo emocionante sobre alguien que está enamorado de ti, hijo mío. Cuida de tu familia, ya que son fundamentales para vuestro crecimiento, y nada os quitará la felicidad, pues muchas victorias están por venir. Los ángeles advierten que esta noche será un evento importante. Si deseas evitar que algo peor suceda, escucha hasta el final, ya que Dios enviará una advertencia para que tengas cuidado al confiar en una mujer manipulada por el enemigo. Hijo mío, deja un comentario con 45 a 45 para confirmar que todo comenzará a fluir en tu vida y que lo que parecía imposible se hará realidad. Los ángeles advierten que anoche fuiste nuevamente salvado por la misericordia divina. Algo muy malo podría haber sucedido, así que sólo agradece a Dios. Él tocará tu corazón si llegas hasta el final y abrirá muchas puertas siempre y cuando estés dispuesto a escuchar este mensaje. El universo estará de tu lado, y muchas energías positivas entrarán en tu vida. Todos tus mayores desafíos se materializarán, porque el Señor está contigo. Los ángeles dicen que cosas buenas están a punto de suceder en un futuro cercano, a pesar de todas las dificultades. Dios te está diciendo que evites que una persona mencionada entre en tu casa, ya que tiene malas intenciones contra tu familia. Escribe 4545 para confirmar que, de ahora en adelante, tu vida espiritual estará llena de paz y que la oscuridad en la que vivías ha llegado a su fin. Hijo mío, la muerte intentó entrar en tu camino, y por eso te pido que no ignores este mensaje de los ángeles, o algo peor podría suceder. Dios dice que no abandones tus metas, porque lo que estás sembrando hoy se cosechará en el futuro. Los ángeles te advierten que descubras la verdad sobre alguien en tu círculo de amistad que está haciendo algo muy mal. Amén. Dios ha enviado este mensaje con el propósito de resguardar tu vida de cualquier influencia negativa. Es de suma importancia compartirlo para evitar que fuerzas adversas te afecten. Escribe 6363 para invocar la liberación de todos los vicios que obstaculizan tu progreso y prosperidad. En este mes de septiembre, se abrirá una nueva oportunidad, y si encuentras fuentes adicionales de ingresos, estas aumentarán, ya que el Señor iluminará tu sendero. La sanidad divina será enviada a todos los miembros de tu familia que necesiten apoyo tanto en momentos buenos como difíciles. Aunque el enemigo intentará captar tu atención, si mantienes la fe, Dios seguirá revelándote verdades impactantes. Es vital llegar hasta el final para que tu vida se vea bendecida. Escribe 1616 para solicitar que todas las bendiciones fluyan y que este fin de semana esté colmado de paz. Dí amén para confirmar. Un milagro inesperado se avecina en tu camino mañana, y el Señor será tu refugio en momentos de soledad o fatiga. Los ángeles están siempre a tu lado, luchando para superar las trampas y abismos que el enemigo coloca en tu camino. Dios enfatiza que llegar hasta aquí implica demostrar que mereces una vida de gran prosperidad, manteniéndote siempre humilde y ayudando a los demás. Todo saldrá bien. Se revela que alguien que finge ser tu amigo siente envidia de tus éxitos, y pronto conocerá su verdadera identidad. Los ángeles aseguran que tu familia también recibirá bendiciones y apoyo, y una considerable suma de dinero llegará a tres personas esta semana. Dios nunca falla en sus promesas, y comprometerse con este mensaje transformará tu vida. Comenta ahora con 3333 para confirmar que este mensaje está atrayendo buenas energías a tu camino, y cree que de ahora en adelante, cosas positivas sucederán. Los ángeles anuncian que algo extraordinario ha sido preparado para aquellos que lleguen hasta el final, y es esencial ser parte de este misterio. Dios promete hacer realidad todas tus visiones, pero debes merecerlo manteniéndote humilde y ayudando a los demás. Recuerda, nadie te ama como Dios. Si este mensaje ha sido el estímulo que necesitabas, escribe 5555. Quiero conectarme contigo, tocar tu corazón y bendecirte cada mañana al abrir tus ojos. Mi amor está listo para envolverte con mi protección divina, y nada ni nadie puede privarte de las dádivas que ofrezco. No te desanimes si alguien te dice que no mereces mi bendición. Bendigo a aquellos a quienes amo y he elegido para mí. Te he seleccionado para que me conozcas más profundamente y entiendas el magnífico propósito que he trazado para tu vida. Escribe 5555 si este era el estímulo que necesitabas. Mi bendición abarca no sólo tu vida, sino también a tu familia, desde los más jóvenes hasta los más ancianos e incluso aquellos que aún no me han buscado. Estoy guiando sus pasos para que lleguen a mí. Continúa orando y suplicando, no dejes de clamar, porque mi amor por ti es infinito, y te bendeciré a ti y a tu familia. Confía en mí, prioriza mi reino y todas las cosas buenas y hermosas que deseas serán añadidas a tu vida. Escribe 5555 para confirmar. No necesitarás nada más, eso es prosperidad, eso es bendición. Cada mañana, al despertar, agradece y entrega tu vida a mí, el único que verdaderamente puede ayudarte. Haré que personas lleguen a ti y moldearé circunstancias para que muchas situaciones se resuelvan. Sin embargo, no pongas tu esperanza en nadie más que en mí. Ámame con toda la fuerza de tu corazón, mente, tiempo y energía. Permíteme ocupar el primer lugar en tus planes y pensamientos. Dedica unos minutos todas las mañanas y antes de acostarte para hablar conmigo. Hay muchas cosas que deseo y puedo hacer por ti. Tengo planes grandiosos para tu familia y para ti. Necesito tu fe y tu perseverancia. Tu fe es la certeza de lo que aún no puedes ver. Si crees, no hay límites para las maravillas que pueden ocurrir dentro de mi voluntad. Siempre que sea para tu bien y creas en ello, recibirás esas bendiciones que te llevarán a la prosperidad, protegerán tu corazón y nutrirán tu alma con humildad. Busca siempre lo que contribuirá a la eternidad en tu vida. Querido Dios, en este momento me inclino ante tu presencia, sintiendo tu fuerza, tu amor y tu gracia envolviéndome. Reconozco que necesitamos aferrarnos a la vida que nos diste, abrazando tu voluntad y confiando en tu orientación divina. Padre Celestial, te pido que me ayudes a dejar de buscar respuestas en las cosas del mundo y en las personas, y que pueda encontrar la verdadera esencia de la vida a través de ti. Manifiestate en mí un milagro sobrenatural que sólo puedo recibir cuando me coloco ante tu presencia, vacío de distracciones y deseoso de escuchar tu voz. Enséñame a vivir sin tristeza ni esclavitud, a abrazar la abundancia que tú has preparado para mí, envuelto en tu amor y gracia. Estoy listo para enfrentar cualquier desafío con fe, fuerza y perseverancia, confiando en que eres el Dios Todopoderoso que guía cada uno de mis pasos. Señor, tu presencia es una fuente de curación para mi corazón solitario y cansado. Abro mi corazón para recibir tu bendición, permitiendo que tu luz ilumine las áreas más oscuras de mi vida. Dame el coraje de vivir bajo la cobertura de tu amor, enfrentando cada día con alegría y gratitud. Gracias, Dios, por elegirme, por caminar conmigo a lo largo de los años y por revelar tus planes grandiosos para mi vida. Fortalece mi fe para que siempre pueda confiar en ti, independientemente de las circunstancias que me rodean. Recibela ahora en tu corazón. El sufrimiento que enfrentas no puede compararse a la maravillosa bendición que recibirás pronto. El periodo de dificultades llegará a su fin. Has pasado por muchos conflictos y lágrimas, pero mi amor te ha sostenido. El propósito que tengo para tu vida permanece intacto. Es posible superar la tristeza incluso en medio de las aflicciones y preocupaciones. Mi consuelo y mi gracia han traído esperanza, y mi amor y cariño han saciado tu corazón. Continuarás viviendo con triunfo y victoria porque así lo deseo para ti. Te pido que te levantes ahora, avanzando con confianza en mi amor y dirección divina. La promesa de un futuro brillante y lleno de bendiciones aguarda a aquellos que confían en mí. Escucha mi voz, sigue mi guía y verás que incluso en los momentos más oscuros, mi luz brilla con intensidad. Confía en que, a medida que avanzas, lo mejor está por venir. A través de las diversas puertas que abriré para ti, te insto a olvidar el pasado y concentrarte en las oportunidades que se presentan ante ti. Cada una de estas puertas te conducirá hacia adelante, y mis bendiciones no conllevarán ninguna carga negativa. La prosperidad que traeré a tu vida no generará deudas, y la abundancia que experimentarás no se traducirá en tristeza. Es esencial mantener tu enfoque en el futuro, evitando distracciones y manteniéndote firme en tu rumbo. No dejes que el ruido y el murmullo te aparten, ya que las malas noticias y el pesimismo de los mentirosos intentarán socavar tu fe. Mi palabra está llena de promesas, y es crucial que no olvides ninguna de ellas. Dudar de lo que te comunico puede minar tu fuerza y determinación. Debes creer sin cuestionar, incluso en medio de tormentas y desafíos que te rodean. Si mantienes esta creencia, escribe 7777. Estoy aquí para fortalecerte y ayudarte a liberarte de las preocupaciones que acechan tu mente. Pronto, experimentarás el inmenso amor que siento por ti, y comprobarás que nunca dudaré de tu valía. Si alguna duda te atormenta, arrodíllate y clama por mi ayuda. Te amo, y eso nunca debe estar en duda. Quiero hablar contigo sobre tus sentimientos, las emociones que te abruman y te impiden ser feliz. No sientas vergüenza, el sufrimiento que has llevado durante tanto tiempo y las emociones guardadas en silencio pueden ser compartidas conmigo con confianza. Hoy es el momento de dialogar conmigo, de no dejar pasar la oportunidad de vivir en libertad y experimentar la verdadera felicidad que solo un corazón liberado puede conocer. No puedes seguir cargando tantas cosas y llenándote de amargura. Tengo un amor maravilloso reservado para ti, capaz de poner un fin definitivo a ese pasado doloroso, sanar las heridas internas, transformar tu pensamiento y fortalecerte con felicidad eterna. Sin embargo, es necesario creer y reconocer que no es mera coincidencia que aparezca en tus sueños. Necesitas abrazar la vida y perdonarte a ti mismo. Es fundamental que agarres con firmeza la vida y dejes de buscar respuestas en personas o cosas terrenales. Lo que necesitas es un milagro sobrenatural, algo que solo podrás alcanzar al postrarte ante mi presencia. No te dejes distraer ni pierdas el rumbo. No estás destinado a vivir una vida de tristeza o esclavitud, tu destino es una vida llena de abundancia. Te extiendo la mano de la curación y te saco del pozo de la soledad. Abre tu corazón, acepta y recibe esta bendición con los brazos abiertos. Prepárate con valentía para vivir bajo la protección de mi amor y gracia. Te he dotado con la fe, la fuerza, el ánimo y la perseverancia necesarios para superar todos los obstáculos y vencer todas las batallas. Tu fe es sólida, sirves y amas a un Dios todopoderoso y sobrenatural. Habla conmigo, comparte tu creencia en este momento. Levántate y enfrenta la vida con alegría. Pon en práctica las palabras que has escuchado y leído porque tengo planes grandiosos reservados para ti desde siempre. Aunque en algún momento hayas sentido que estuve distante, la verdad es que estuve más cerca que nunca, cuidándote en peligros que ni siquiera imaginas. Has tomado decisiones valientes al no dejarte derrotar por numerosos ataques y al reavivar tu deseo de luchar y vivir. A lo largo de muchos años, has caminado a mi lado, y tu fe ha crecido. Ahora entiendes que enfrentar desafíos con serenidad y creer en mi palabra es el enfoque más acertado. Me regocijo en que confíes plenamente en mi al pedir lo que necesitas, consciente de mi amor genuino y mi capacidad para proveer para tu vida. Por eso, voy a revelarte muchas cosas que pronto se desplegarán. Exploraremos juntos nuevos caminos de bendición, renovarás tus fuerzas. Tengo secretos ancestrales para compartir contigo, para mantenerte informado sobre las bendiciones que pronto te alcanzarán. Cuando llegue el momento, tu fidelidad en las pequeñas cosas será notable, y por eso te colocaré en el centro de tus necesidades. Te inundaré con bendiciones y dones seleccionados especialmente para ti. No pierdas la humildad y nunca olvides de dónde te saqué. Cuando finalmente pongas pie en la tierra prometida que he conquistado para ti a través de mi sacrificio, asegúrate de dar la gloria y elogio a mí. Prepárate porque pronto serás testigo de todo lo que he preparado para ti. Te ofrezco mi amor supremo, aquel que te brinda total seguridad y un futuro lleno de bendiciones y alegría. Es un amor que te envuelve, protege y transforma. Desde el principio de los tiempos, he estado a tu lado, guiándote desde tu infancia. Eres digno de mi amor, y hoy lo confirmo. Aunque alguien te menosprecie, nunca olvides que nadie te ama como yo. Experimentarás paz y tranquilidad, sin miedos ni pesadillas. El poder de mi sangre te ha liberado, ni mentiras, ni hechicerías, ni él ni sus mensajeros tendrán ningún poder sobre ti. Estás purificado de cuerpo, alma y palabras. La recompensa que otorgo a aquellos que no tienen vergüenza de compartir mi palabra es una mente y un corazón en paz. Esta es la recompensa para aquellos que se arrepienten de sus errores, reciben mi perdón y deciden escucharme, buscando mi presencia de rodillas todos los días para recibir mi bendición. Escribe 8888 para confirmar tu aceptación de esto. Deseo que ores por tu familia, es algo que vale la pena hacer. Tus oraciones tienen un poder eficaz, y has presenciado muchas veces como respondo cuando mi presencia se manifiesta durante este periodo de desafíos que tu familia enfrenta. Puede haber muchas luchas presentes, y es posible que veas sonrisas en sus rostros, pero por dentro pueden estar luchando. Desde mi altar en oraciones de rodillas, comienza a interceder y clamar. Envolveré a tu familia con una protección espiritual, no permitiré que el enemigo ataque. Los liberaré de enfermedades y accidentes, pondré sabiduría en sus corazones y abriré puertas que estaban cerradas, revelando oportunidades que estaban ocultas. A ti te daré fuerzas, paz, tranquilidad e inspiración para hablar con tus seres queridos con amor. Para que nunca uses palabras hirientes y para que realmente comprendas lo que sienten y entiendas las difíciles situaciones que también enfrentan. Al estar con ellos, abrázalos con cariño, acaricia sus cabezas, y mientras lo haces, mi unción fluirá de tus manos. Mi poder eliminará toda tristeza de sus almas, romperá todas las cadenas y traerá sanidad a sus corazones. Comparte con tus seres queridos mi palabra, para que nunca olviden mis promesas y para que mi nombre siempre sea mencionado con reverencia en tu hogar. Observarás como, poco a poco, los problemas disminuyen y mi presencia se hace más palpable en tu familia. Se acercará un momento de alegría en el cual verás como las vidas de ellos están experimentando cambios significativos, como sus caracteres se transforman y como muchos que parecían perdidos encuentran mi camino y alcanzan las bendiciones que les he destinado. Por tanto, mantente firme y no te dejes desanimar por las adversidades que puedas presenciar. Ten presente que tengo un plan poderoso y que mis designios siempre se cumplen, incluso si en el momento no percibes todas mis respuestas. Tu devoción no se está debilitando, y puedo equipararte con mis devotos, aquellos cuyos corazones, llenos de mi espíritu, soportaron pérdidas, persecuciones, encarcelamientos y tormentos. Aunque hayas sufrido, nada de eso te has acudido, eres similar a ellos. Has sido testigo de mi gloria y has experimentado mi presencia en tu propia vida. Sabes que yo soy el camino y la verdad, que los milagros son reales y que en los planes celestiales suceden eventos sobrenaturales y batallas intensas que enfrentaremos y triunfaremos juntos. Más bendiciones aún están por venir, y mi fidelidad hacia ti continuará inquebrantable. Incluso en tus fallas, te conferiré fortaleza durante las pruebas para que no te desanimes. No permitiré que ninguna adversidad sea mayor que el poder que te he concedido. Si te he permitido un problema, también te proporcionaré la solución. Si te he llevado por un camino, te guiaré hacia la salida. Cuando te sientas perdido, escribe 3333 si confías en esto. Es esencial que comprendas que no te rechazaré por tus fallas ni te destruiré por errores cometidos. Sé que no deseas vivir perpetuamente en pecado. Así como te has arrepentido y te has alejado del mal, también te otorgaré la santa persistencia y perseverancia de mis apóstoles, quienes fueron testigos de mi grandeza y maravillas. Mi unción está sobre ti, y soplo sobre tu alma para llevar a cabo grandes obras a través de ti. Tu edad no importa, siempre mantendrás un corazón joven. La clave está en tu fe inquebrantable y tu disposición para levantarte cuando lo determine. La victoria será tuya, se abrirán puertas y se derribarán obstáculos. Te he otorgado poder sobrenatural. No te llamo para que te exaltes ni te autoproclames profeta, aquellos que se enaltecen serán decepcionados. Sin embargo, tú eres distinto. El llamado es para que te levantes y te mantengas firme. Juntos, entraremos en una nueva era de milagros. Deseo ayudarte a superar tus desafíos, vencer el desánimo y enfocarte en el futuro con fe. Triunfarás y prosperarás si depositas confianza en mí, tu Padre Celestial. Háblame, comparte tus pensamientos, planes y sentimientos conmigo. Deseo ser tu amigo sincero, escuchándote atentamente. No te juzgo, no te reprendo y no recuerdo tus errores pasados. Mi espíritu te habla con dulzura, susurrando en tu oído que te amo y que te espero cada mañana que despiertes. Tus palabras de adoración son tesoros frente a mi trono. Mientras el sol se eleva, mi presencia te envuelve con amor y protección en tu vida, familia y todo tu hogar. Nunca olvides que estoy a tu disposición para ayudarte en las dificultades que enfrentas. No rechazaré el bien que pidas, todo lo que solicites para bendición, responderé prontamente y entregaré envuelto en mi amor. Deja un comentario ahora con 45 a 45 para hacer tu última solicitud por todas las bendiciones que el Señor traerá a tu historia de vida. Dios ha dicho que no todas las personas que se acercan a ti desean tu bienestar. Por lo tanto, debes estar atento a quienes te rodean. Los ángeles están advirtiendo que hay asuntos serios que debes conocer a través de este mensaje, por lo que es crucial llegar hasta el final. El enemigo ha intentado llevarte varias veces, pero sigues siendo fuerte porque lo que tienes por delante traerá considerables ganancias financieras. Si tienes fe, Dios nunca te abandonará. Y si continúas escuchando este mensaje con cariño, que vino para liberarte del mal, amén, hijo mío. La solución para todos tus problemas está en camino, y ahora solo es cuestión de tiempo y esfuerzo. Dios te elevará. Escribe 33-33 para dar testimonio de que nada se compara con lo que el Señor puede proporcionar, y su gracia es suficiente. Esto es profundamente conmovedor. Los ángeles están anunciando que a partir de ahora se abrirán muchas oportunidades. Si compartes este mensaje ahora, Dios dice que abras los ojos y no permitas que las ilusiones del enemigo te confundan. Eres mucho más fuerte de lo que imaginas. Los ángeles dicen que una persona a la que amas mucho podría partir esta semana, pero si deseas intervenir, deja tu like. Amén. Dios te ayudará a prosperar si decides dejar todos los pecados a un lado y encontrar tu propósito de vida junto a su palabra. Hoy, Señor, eres mi refugio, para confirmar que solo Él tiene el poder de llenar tus sentimientos de paz y tu vida de abundancia, hijo mío. Debes saber que aunque todo parezca oscuro, no estás perdido. Dios será la luz en lo más profundo de tu ser, pero necesitas de Él en todos tus planes. El universo trabajará a tu favor para llenar tu cuenta bancaria de dinero este mes de septiembre, que será un periodo de progreso. Nunca le des la espalda a Dios, ya que eso dará poder al enemigo sobre tu vida y comenzará a arruinar todos tus proyectos. Los ángeles dicen que en los próximos cuatro minutos recibirás una de las mayores oportunidades de tu vida, por lo que es vital llegar hasta allí. Amén. Dios ha dicho que el Señor de la muerte ha rodeado tu vecindario y necesita avanzar a la siguiente etapa para que este mal no afecte a nadie. Amén. Comenta conmigo 61-61 para que, en las próximas dos horas, comiencen a suceder grandes milagros y tu familia se salve. Los ángeles dicen que si dejas este mensaje hoy, nunca más tendrás la oportunidad de ser una persona exitosa. Dios está diciendo que hoy conocerás el verdadero propósito de este mensaje que llama a tu puerta. Los ángeles dicen que el enemigo ha estado a tu sombra tratando de corromperte, pero no podrá hacerlo si le das like ahora. Dios nunca te abandonará, pero a veces te alejas un poco, por lo tanto, ahora es el momento de renovar completamente tu corazón con tu Creador. Me alegra verte llegar hasta aquí. Deseo sólo lo mejor para tu vida y que las cosas comiencen a mejorar porque el Señor es la verdad. Oremos, querido Ángel Protector. Hoy, en este momento de serenidad y reflexión, elevo mi voz y mi corazón en gratitud por tu constante y amorosa presencia en mi vida. Sé que siempre estás a mi lado, velando por mi bienestar y seguridad, y por eso quiero dedicar esta oración a ti, mi fiel Guardián Ángel. Bendito Ángel, tu luz ilumina mi camino y guía mis pasos en las horas de oscuridad, en cada momento de alegría y también en las dificultades. Sé que puedo contar con tu protección y apoyo. Hoy quiero agradecer por todas las veces que has intervenido en mi vida, por todas las situaciones en las que tu presencia invisible se ha sentido y por todas las bendiciones que has derramado sobre mí. Pido, querido Ángel, que continúes guiándome con tu sabiduría celestial. Ayúdame a tomar decisiones sabias y a seguir el camino de la virtud y el amor. Protégeme de todo mal, tanto físico como espiritual, y aleja de mí cualquier negatividad que pueda cruzar mi camino. Fortalece mi fe y mi conexión con lo divino para que pueda crecer espiritualmente y vivir en armonía con el propósito divino para mi vida. Ayúdame a reconocer la presencia de los ángeles en todos los aspectos de mi existencia y a estar agradecido por cada don que recibo. Enséñame a ser una persona más amorosa, compasiva y generosa, difundiendo la luz divina que representas por donde quiera que vaya. También pido por aquellos a quienes amo y por todas las almas necesitadas de orientación y protección. Que tu benevolencia se extienda a todos los seres para que podamos vivir en paz y armonía. Querido Ángel Protector, sé que eres un regalo divino en mi vida, y esta oración es una expresión de mi amor y gratitud por todo lo que haces por mí. Seguiré confiando en tu guía y protección, sabiendo que con tu presencia a mi lado, estoy seguro y bendecido. Amén. Las revelaciones del Altísimo y la guía de los ángeles seguirán acompañándonos. No te pierdas la oportunidad de recibir las palabras divinas que están destinadas a transformar tu vida. Asegúrate de suscribirte al canal para estar al tanto de cada mensaje celestial que fortalecerá tu fe y te conducirá hacia un futuro radiante. Que la paz y la gracia del Señor estén contigo siempre. Hasta la próxima bendición divina. Amén. Amén.